Dronestragam es una red social fácil de usar que permite compartir, explorar, comentar y calificar imágenes hechas con drones. Para formar parte de la comunidad hay que registrarse a través de la página web o de la aplicación móvil disponible para IOS. La aplicación cuenta con 35.000 usuarios registrados. Las imágenes están organizadas por temáticas. Para compartir una imagen el mecanismo es muy parecido a Instagram aunque no cuenta con opciones de filtros. Para cada imagen que se desee subir a la plataforma el usuario tiene que elegir la categoría a la cual considera que corresponde. Urbana, campo, ciudad, industrial o deportes son algunas de ellas. Las fotografías publicadas en Dronestagram tienen una referencia geográfica. En la página web se observa a través de un mapa cuál es el origen de cada foto. La información en la que se puede acceder es acerca del autor, el modelo de drone que utilizó y otras imágenes tomadas en la misma zona. En el caso de los videos primero deben subirse a YouTube o Vimeo para posteriormente poder ser compartido a través de esta red social. Esta aplicación te permite ver el mundo desde una perspectiva diferente. Se pueden encontrar desde imágenes como las del Cristo Redentor en Brasil hasta videos de las Islas Maldivas. Según la compañía su objetivo principal es hacer un mapa de la tierra a vista de pájaro con la colaboración de todos los usuarios. Dronestagram desde el 2014 viene realizando en colaboración con National Geographic el International Drone Photography, un concurso de fotografías publicadas en la plataforma. La tercera edición de esta competencia ya está muy cerca. Está muy cerca. Si te pierdas elazón, nos vemos en el próximo mapa. La tercera edición de esta podía старación. En la primera edición, nos vemos en el próximo mapa. Ahora si nos vemos en el próximo mapa. Esas son� corrientes, nos vemos en el próximo mapa. Segundo tema julio 6. Parques,action por www.ずavet,arrposition.org y Gracias por ver el video.